¿Sabéis cuáles son las revisiones recomendadas para vuestra bicicleta y cada cuánto tiempo hay que hacerlas? En este vídeo os lo explicamos. Las revisiones y operaciones de mantenimiento alargan la vida útil de las bicicletas, pero, aún más importante, también garantizan que su funcionamiento sea siempre óptimo y nuestra propia seguridad cuando montamos. Los componentes de la bicicleta se van gastando y deteriorando y van perdiendo sus propiedades y la calidad de funcionamiento. Pero, salvo en casos de abril o accidentes, ocurre poco a poco y nos vamos adaptando de forma consciente y resignada o sin darnos cuenta a veces. Y cuando hacemos el mantenimiento es cuando nos damos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. Ocurre a menudo, sobre todo, con las cubiertas y con horquillas y amortiguadores de suspensión. Se trata de bicis de montaña. Pero lo peor de la falta de revisiones y mantenimiento es que puede afectar a nuestra seguridad, poniendo en riesgo nuestra propia integridad física. Para evitar esas deficiencias en el funcionamiento y los riesgos innecesarios en la conducción, vamos a ver las revisiones periódicas que necesita nuestra bici y con qué periodicidad hay que hacerlas. Pero os advertimos que los plazos de tiempo que citamos son sólo aproximados y dependerán totalmente del uso que le demos a la bici. Vamos a tomar como referencia ciclistas aficionados que hagan al mes entre 600 y 800 kilómetros con bicis de montaña o gravel. Si hacéis menos kilómetros, podéis aumentar el plazo de revisión proporcionalmente, pero sin superar nunca el plazo de un año sin hacer una revisión completa de la bici. En la bici de carretera, la vida útil de los componentes de la transmisión se alarga considerablemente, hasta el doble o el triple de los de montaña en algunos casos. Pero, aunque los componentes se cambien más de tarde en tarde, os recomendamos hacer con la misma frecuencia las revisiones básicas de desgastes, apriete de tornillería y holguras, para prevenir incidentes en ruta o averías graves. Y en el caso de ciclistas que compitan o superen ampliamente estos kilometrajes, dejan de ser válidos estos plazos y se acortan considerablemente, por las horas e intensidad de uso y por las condiciones de los recorridos. Y el caso extremo son los profesionales, cuyos mecánicos se desmontan y revisan toda la bici después de cada carrera. Durante las revisiones periódicas que os vamos a recomendar, tendréis que ir controlando el desgaste y estado de los componentes de la bici, para saber cuándo hay que sustituirlos. Pero no os vamos a dar plazos concretos para cada componente. Podréis encontrar tablas con intervalos de sustitución en kilómetros o tiempo de uso de casi todos los componentes. Pero hay que asumirlas aún con más reservas que los plazos de las revisiones, pues dependerán en mayor medida de la frecuencia y las condiciones de uso. Por eso preferimos no daros tablas y recomendamos que os baséis en el estado real que observemos en las revisiones como indicador indiscutible para el cambio. Para que esto os resulte más fácil, podéis consultar los vídeos que enlazamos debajo en la descripción, en los que explicamos cómo comprobar el desgaste de los componentes de la transmisión, los frenos y los neumáticos. Y vamos ya con las revisiones y mantenimiento recomendados. Para minimizar el riesgo de sorpresas desagradables, es muy recomendable realizar una revisión rápida de varios elementos antes de cada salida. Y lo mejor es establecer un protocolo o rutina fija para que la revisión sea más rápida y no olvidéis nada. Por ejemplo, en este orden, ruedas, transmisión, tornillería de cuadro, dirección y suspensiones. Vamos a verlo en detalle. Empezando por los neumáticos, tenemos que revisar la presión y comprobar que no hay objetos clavados que puedan provocar pérdida de aire. Siempre es mejor retirarlos en casa y ver las consecuencias para solucionarlo antes de salir en cada ruta. Seguimos con las llantas, revisando que los cierres de las ruedas estén bien apretados y que no hay holguras en los bujes. También tenemos que palpar de forma rápida los radios con la mano para asegurarnos de que no hay radios flojos o rotos. Comprobar el funcionamiento de los frenos y asegurarnos de que no rozan en ninguna parte del disco o de la llanta. Bajamos a la transmisión y comprobamos que la cadena está lubricada y que no hay holguras en pedales, bielas, platos y pedalier. Habría que hacer también una comprobación rápida de la tornillería del cuadro, comprobando si están bien apretados los tornillos de la tija, el sillín, el portavidón y, si se trata de una bici con supensión trasera, comprobar los puntos de giro del basculante para ver que no hay holguras ni ruidos raros. Las holguras en cualquier componente hay que detectarlas y solucionarlas cuanto antes para evitar que provoquen averías o daños graves. Subimos hasta la dirección y el manillar, comprobando que gira correctamente y que no hay holguras y revisamos los tornillos de sujeción de la potencia a la dirección y al manillar. Y terminamos revisando las suspensiones, comprobando que funcionan correctamente y que no tienen fugas de aceite. Y con esta rápida revisión detectaremos de forma preventiva la mayoría de las causas de averías y problemas durante las salidas, pero tendremos que hacer otras revisiones periódicas. Con el perfil de ciclista medio como hemos elegido como referencia, tendríamos que hacer una revisión básica mensual con las operaciones que vamos a ver a continuación. Los ciclistas más recreativos, con una carga de kilómetros notablemente inferior, podrán hacer todas estas operaciones cada tres meses. Las revisiones y operaciones que tendríamos que añadir a las de la revisión previa a cada salida serían estas. Limpieza y lubricación a fondo de la bici. Revisar el desgaste en la transmisión, prestando especial atención a la cadena, que deberíamos comprobar con un medidor específico y cambiar si éste indica una elongación igual o superior a 0,75. Revisar el desgaste de los neumáticos y su estado general, comprobando si existen deformaciones o erosiones graves. Comprobar el desgaste de las zapatas o pastillas de freno y el correcto funcionamiento de los pistones, en el caso de los hidráulicos. Revisar y ajustar la presión de las suspensiones, pues la estanquidad total no existe y las cámaras de las horquillas y amortiguadores también pierden aire con el tiempo. Y cada tres meses, en todos los casos, reponer o sustituir el líquido a ti pinchazos de los neumáticos tubeless. Continuando con el perfil de nuestro ciclista tipo, cada seis meses tendríamos que ampliar la revisión con estas otras operaciones que podrían hacerse una vez al año, en el caso de los ciclistas que utilizan la bici muchas menos horas. Veamos las siguientes operaciones. Limpieza, engrase y ajuste de la dirección. Limpieza y lubricación de la tija del sillín. Desmontaje del pedalier, las bielas y los pedales para revisar su estado, limpiar y engrasar. Revisión y ajuste de la transmisión, cambio, desviador, manetas y patilla del cuadro. Revisión y centrado de ruedas, si es necesario. Revisión de los frenos hidráulicos con pulgado de circuito y limpieza y engrase de los pistones, si presentan problemas de retorno o asimetrías en el recorrido. Y mantenimiento de las suspensiones. Para estas, cada marca específica, el intervalo de mantenimiento de sus horquillas y amortiguadores en horas de uso, que suene el oscilar entre las 100 y las 125 horas habitualmente. Con el tiempo de uso que estamos utilizando en referencia, recomendamos hacer el mantenimiento cada seis meses al menos, o una vez al año en ciclistas con menos horas de uso. Y para completar el mantenimiento de nuestras bicicletas, al menos una vez al año, tenemos que hacer estas operaciones. Revisar los bujes con ajuste y mantenimiento, cambio de fundas y cables, y sustitución del aceite mineral de los frenos hidráulicos, según la recomendación de Shimano y el resto de los fabricantes que lo utilizan. Y en el caso del líquido de frenos DOT, empleado por otras marcas como RAN, el plazo de sustitución es más generoso y lo podemos ampliar, si bien es recomendable hacer el purgado, al menos en todos los casos. Y si se trata de bicis eléctricas, habrá que añadir operaciones específicas para este tipo de bicis en la revisión anual, que son limpieza del compartimento del motor, limpieza y revisión de conectores, actualización del software. En este cuadro resumimos todas las operaciones y sus plazos de ejecución, según el uso que le demos a la bici. Con estas revisiones y operaciones de mantenimiento, mantendremos nuestra bicicleta en las mejores condiciones y alargaremos notablemente la duración de los componentes y de la propia bici. Somos conscientes de que no es fácil hacer todo esto y de que pocos lo haréis estrictamente, pero procurad que la desviación sobre estos plazos recomendados sea la mínima posible e intentad que no pasen más de un año sin una revisión completa de la bicicleta y sois componentes, o con un 6, poco. Siempre podréis contar con la ayuda de los talleres profesionales, como los de Mabud, por supuesto, pero si os animáis a hacerlo vosotros mismos, encontraréis valiosa información en otros muchos vídeos de nuestro canal. En la descripción de este vídeo, os incluimos enlaces a tres listas de reproducción esenciales, como son la de la limpieza y engrasa de la bici, la de mecánica básica y la que agrupa los vídeos en los que explicamos cuándo cambiar los componentes de la transmisión, los frenos y las cubiertas. Y nos despedimos, como siempre, con una sonrisa. Y dice, hola buenas, venía por la entrevista para el psicólogo de la empresa. Ya, pero es que llega usted 35 minutos tarde. Y eso a usted, ¿cómo le hace? Muchas gracias a todos, no olvidéis suscribiros, activar la campanita y hasta el próximo vídeo.